¿Cómo está Marcela Ariñez? Bienvenida. Muy buenos días, Karen. Informarles que nos encontramos en el Estadio Félix Capriles, donde justamente se está realizando lo que es la inauguración de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Justamente está acá el presidente Evo Morales, quien está viendo el desfile de los distintos jóvenes deportistas de los colegios. Asimismo, informarles que son más de 40 los municipios que están participando, son estudiantes que van a representar también en los Juegos Ode Sur. Estos Juegos Estudiantiles Plurinacionales se dan en una primera, segunda y tercera fase. El presidente justamente hoy afirmó que a todos aquellos profesores que logren hacer llegar a sus estudiantes deportistas entre la segunda y tercera fase, se puedan realizar un tipo de... para subir su categoría, esto como un incentivo a los profesores. Asimismo, están acompañando al presidente las autoridades como el gobernador, el ministro de Deportes, el ministro de Educación, autoridades departamentales. Asimismo, el comando de la séptima división. Son muchos los estudiantes que se encuentran en el Estadio Félix Capriles acompañando a los jóvenes deportistas en esta ocasión. Ese es el informe que tenemos desde Cochabamba. ¿Cómo se van a llevar a cabo los Juegos Estudiantiles Plurinacionales? Marcela. De la misma forma se hace presente. Así es, en esta jornada también realizaron lo que es el encendido de la antorcha como una forma de dar inicio a estos Juegos que se van a ir realizando. Se tiene previsto de que la tercera fase, que es la final, sea en el municipio de Chaparri. Bien, gracias por brindarnos esta información.